buenos días amigos bienvenidos a vida con rosa la primera nevada del año hoy martes 15 de noviembre nos ha caído la primer nevada del año como pueden ver amigos aquí yéndome al trabajo rumbo a trabajar no me queda de otra con nieve sin nieve tengo que trabajar bueno amigos como pueden ver he llegado a mi trabajo y no hay muchos empleados el día de hoy tal vez es por el clima que está muy nevado el día de hoy 15 de noviembre fue la primer nevada del año que nos ha caído anoche nos nevó toda la noche y esperamos más nieve para este día y como les digo no hay muchos empleados en este en el trabajo tal vez es por el clima porque está fea en las carreteras pero pues como no me queda de otra mis amigos tengo que venir a trabajar para comer para mi familia para todo porque si no trabajamos pues no hacemos nada y a mí como les he dicho me gusta mi trabajo y aquí estoy ya dentro del garage de mi trabajo y espero tener un día muy productivo el día de hoy con mi trabajo y que le dé gusto a mis compañeros de verme otra vez después de tres días de descanso nos vemos en un rato bueno amigos pues aquí como les dije en la mañana los que hay una nevada bien buena pero ahorita como pueden ver está el sol a todo lo que da bien bonito miren se ha deshecho la nieve porque estuvo lloviendo y cayendo nieve verdad lo que es la naturaleza y pues con la naturaleza pues no vamos a poder hacer nada es tan bonita la naturaleza verdad a veces decimos hay que la nieve y que esto y lo otro pero es bien bonito y miren ahorita ya salí de mi trabajo ya voy rumbo a mi casa a ver qué cocinamos y pues ahorita voy a llegar a la tienda a comprar unas cosas que ocupo y este y así y pero pues dicen que ya no esperamos nieve por estos días pero va a estar bien frío bien frío la temperatura va a estar bien fría por todo lo que resta de la semana va a estar súper frío 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 como no tienen idea de que va a estar de frío ahorita estamos a 40 grados de frío y entonces este pues así les digo a la noche man estaba yo anoche estaba nevando estaba lloviendo en la mañana cuando me vine al trabajo estaba nevando todavía estaba lloviznando y ahorita salí de mi trabajo ya está saliendo el sol salió el sol se deshizo la nieve y ahorita como les digo vamos rumbo a mi casa porque voy a cocinar creo que vamos a hacer una sopa de pollo o no sé que vayamos a cocinar el día de hoy entonces pues así les digo ahorita voy a llegar a la tienda a comprar cosas que ocupo para el día de hoy bueno es como les digo mis amigos aquí estoy llegando a la tienda que les dije que iba a llegar este es aquí es la tienda donde les dije que iba a llegar a comprar lo que ocupaba para hacer mi comida y esta tienda como pueden ver se llama hen house y me gusta esta tienda porque siempre tienen los productos muy 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 frescos entonces este eso me gusta de la tienda eso me gusta de la tienda que le tienen siempre los productos están bien 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 frescos es lo que me gusta de esta tienda como pueden ver este voy a llegando aquí a la tienda porque este por unas cositas que me hacían falta como pueden ver la gente este anda comprando su mandado este anda haciendo sus compras y pues como les digo mis amigos este aquí a veces hace frío a veces hace calor pero ahorita es la temporada de del frío es la temporada la temporada de frío y cuando se viene el frío pues se viene y se pone bien bien frío bien bien frío como pueden imaginarse ustedes como se nos pone aquí de frío bien helado bien helado ahorita tenemos una temperatura de 39 grados este bien bien fría 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 pero de lo que se dice fría ahorita estamos entrando aquí en la tienda para que vean cómo se compra aquí este voy a tratar de comprar unas verduras como pueden ver la fría como pueden ver la fría está bien bonita bien 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 bonita la fría lo que son los blueberries voy a agarrar los blueberries y voy a agarrar unas fresas también para que para hacerme una ensaladita de fruta para navidad o para Thanksgiving que es la mayor la fría que es la temporada que nos gusta mucho la fría la fría la fría nos gusta mucho no está frío 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 vamos miren sí sí voy a agarrar unas manzanas unas manzanas unas frutas porque mi hijo Brian quiere una ensalada de fruta que siempre hago para navidad y esto es lo que voy a andar agarrando ahorita lo que ocupo para hacerse la fruta como ven mis amigos ok amigos pues ya salí de la tienda, este ya ahorita voy rumbo al carro porque está bien frío, bien frío frío, frío, frío voy rumbo al carro ya, ya regresé ya salí de la tienda, ya compré lo que necesitaba y pues como pueden observar así se ve el día de hoy la vista del paisaje se ve así ahorita está soleado pero no crean que porque está soleado está caliente está súper frío, súper frío frío, frío, frío como no tiene ni idea amigos bien, bien, bien frío pues ahorita voy a poner aquí mis cosas en el carro está súper frío oh ya se melaron las oídos ya se melaron los oídos amigos amigos, amigos suscriptores este regálenme los like please malinos y hermanitos así apoyan mi canal y seguirles compartiendo más videos gracias por ver el video gracias por ver el video